Esta reunión que en principio no sería definitoria de nada. Gracias Carla, muchísimas gracias por la información. Tiene más detalles al respecto de esta reunión, entre otros temas. Nuestro compañero Beto Valdés, ¿cómo te va Beto? Buenas tardes. ¿Qué tal Vivi? ¿Cómo andás? Muy bien, un placer como siempre tenerte por aquí. Ahí nos decía Carla, expectativa, todavía Axel Kicillof no llegó. Se van a reunir ellos dos hoy, mañana lo harían también con el presidente de la nación para después definir qué pasa con nosotros, con los argentinos, sobre todo en el AMBA después del domingo. Sin duda, y tal cual lo anticipaba Carla, evidentemente se puede denominar a esta reunión de coordinación y de alguna manera preparatoria para lo que va a ser el arbitraje, como suele ocurrir del presidente Alberto Fernández, cada vez que se preparan para ya la tradicional conferencia de prensa tripartita. Beto, ¿qué quiere la RET y qué quiere Kicillof? La RET quiere continuar, claro, ese es el tema. La RET quiere continuar de máxima con las fases que había implementado, que tuvo que frenar un poquito hace 15 días atrás. Como mínimo, ellos lo que se conformarían es con el regreso de los deportes como el tenis, más individuales el tenis o el golf, y la apertura de comercios en lugares estratégicos como 11 y Constitución. Eso sería como mínimo, mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba más con la idea de fuerza, de no flexibilizar mucho, con lo cual, evidentemente, no solo la última palabra, como siempre la va a tener Alberto Fernández, sino que me parece que vamos a ir yendo paulatinamente a un escenario de cuarentenas diferenciadas. Es decir, el área metropolitana continúa con el aislamiento social y preventivo, pero con matices de un lado u otro de la General Paz. Hoy habló Axel Kicillof y dijo, con más de 5.000 muertes, parece que a nadie le importara demasiado esta cantidad de muertos. Yo no puedo pensar que alguien da vuelta la cara cuando hay 5.000 personas que murieron, pero también hay otras cosas a tener en cuenta. Lo que hablamos siempre, Beto, la línea es tan delgada. Y hay una información que me gustaría compartir con vos porque nos traes un poco esta proyección que la vamos a poner en pantalla para entender que por primera vez en mucho tiempo la imagen del presidente de la Nación es mucho más negativa que positiva. Exactamente. Por primera vez, la negativa supera a la imagen positiva. Es un sondeo recién terminado de la consultora Sinapsis, del amigo Lucas Romero. Ahí tenemos la placa, Beto. La imagen negativa, la línea roja. Exactamente. La línea roja. Y atención, en esta placa aparece un 15,5 de aquellos que tienen posición neutra. Es decir, que ni les gusta ni les desagrada el presidente Alberto Fernández. Con ese 15%, por primera vez, si vemos el gráfico, se ve claramente como despacito, despacito, la línea roja fue subiendo y por primera vez pasa a la línea verde, que es la imagen positiva que prácticamente comenzó a bajar hace 60 días. Ahí tuvo un pico importante en el arranque de la cuarentena. Ahora bien, si sacás la imagen, o sea, la línea, la tercera línea, la línea más clarita, que es de aquellos que tienen posición neutra, la imagen positiva, o mejor dicho, el rechazo, la imagen negativa al presidente Alberto Fernández, se va arriba del 50%. Atención con este dato, porque es una fotografía en un contexto de mucha incertidumbre y donde si miramos para adelante parecería que lo que van a venir no son precisamente buenas noticias. Ahora en un ratito vamos a hablar también, Beto, de cómo está la imagen, por ejemplo, del ministro Sergio Berni. Y que pasa con la imagen, atención porque se van a sorprender, del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Pero también, una breve línea, hay mucha expectativa, Beto, por el anuncio que haría esta tarde, entre las 5.30 y las 6, Alberto Fernández, con respecto a la fabricación de la vacuna de Oxford aquí en Argentina. Exactamente. Finalmente se llegó a este acuerdo. ¿Querías que se supiera la noticia, Alberto, o era sorpresa y algo pasó? Me parece que el trascendido, muy buen punto, Vivi, el trascendido viene de Londres y evidentemente de alguna manera le rompe o le madruga el anuncio sorpresivo que tenía previsto el jefe de Estado, sobre todo en este contexto donde comienza a aumentar muchísimo la preocupación, no solo por la cantidad de infectados, sino también, como comentaba Carla hace un rato, la cantidad de muertos. Ya solamente en el informe de hoy a la mañana ha sido un número preocupante, evidentemente. Entonces, de alguna manera, este anuncio ayudaba a descomprimir y sobre todo compensarlo a Kicillof y más específicamente a Máximo y a Cristina Kirchner, que son los que sostienen la línea dura de no flexibilizar, preocupados esencialmente por el conurbano bonaerense. Nombrabas recién al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. ¿Cómo están las imágenes de los principales líderes de la provincia de Buenos Aires? Beto, ahí tenemos otra placa, mirá. Ahí tenemos una encuesta que pude conseguir, está guardada bajo varias llaves, ¿por qué? Porque está realizada, como vos bien decías, en la provincia de Buenos Aires, se ve claramente el peso del conurbano bonaerense y las dos grandes sorpresas, a ver, que Alberto Fernández esté arriba... La sorpresa es la Rita Iberni. Exactamente. Viste que normalmente siempre se dice que lo importante es a veces el que va primero, el que gana. Bueno, en este caso es el segundo y el tercer lugar. El jefe de gobierno porteño, Vivi, en todo el territorio nacional ha crecido sustancialmente, no solo en su imagen positiva, sino además, vos fíjate, en el nivel de conocimiento. Claro. Ahí vemos, sobre el final de la columna que corresponde a Rodríguez Larreta, vemos un gris, es un 10%, es decir, ha logrado un 90% de nivel de conocimiento. ¿Sabés que cuando se inició la cuarentena no llegaba al 50? Es decir, logró, lo que se dice en la jarga, recibirse de dirigente político nacional y encima con números que vuelan, no solo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, en Córdoba, en Mendoza, evidentemente se empieza a transformar en un dirigente con aspiraciones presidenciales y muy competitivo. Antes de pasar a la segunda y última placa, Beto, tenemos que apurarnos porque ya casi comienza PM, pero digo, Sergio Berni, tremendo, vos contás que tiene guardado el merchandising de gobernador, que lo va a tener que sacar en algún momento. Está por encima del propio gobernador de la provincia. Exactamente. Ese es el dato interesante y que muchos empiezan a plantear que con ese número, es decir, casi 56% de imagen positiva, empieza a tener una especie de respaldo, tanto en los votantes del frente de todos como en votantes de Juntos por el Cambio. Es decir, es una rara avis que evidentemente tiene grandes aspiraciones electorales y atención, un tema que llamó mucho la atención, el crecimiento de la imagen negativa del expresidente Mauricio Macri y también de Cristina Fernández de Kirchner. Los dos más conocidos, los dos quizás más duros en el escenario político, no le va tan bien en las encuestas. Mirá vos, ahí la tenemos a Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, ¿no? Está, sí, está ahí a la cabeza con una imagen negativa que le ha crecido y también es importante cómo le ha crecido al expresidente Macri. Y en la placa anterior aparecía la figura de Vidal también, pasó de largo con Bernie y con Larreta, pero mirá, ahí lo tenemos. María Eugenia Vidal, el dato interesante es que Kicillof la pasó y Bernie y Rodríguez Larreta, ese me parece que es el dato interesante, que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires hace 90 días atrás aproximadamente peleaba cabeza a cabeza con cualquiera en territorio bonaerense y esto demuestra, Vivi, también que quienes están gestionando, parece que pasa en todo el mundo, salvo a Trump y Bolsonaro, los que están gestionando están teniendo popularidad. Total. Beto, siempre es un placer tenerte, gracias por estos números, sé que estaban, decías, muy guardados y hoy en Masinfo los compartimos. Gracias. Un beso.